FISQUITO DE MATEMÁTICAS un paseo por la Diagonal. Como saben, la Diagonal, esto es una foto de la ciudad de Barcelona, ciudad preciosa, magnífica, que lo está pasando mal. Vaya, vaya. Esta es la Diagonal, la avenida Diagonal en Barcelona. Como ven, hay un cuadriculado de manzanas, hay un retículo de manzanas, rectangular, y de pronto sale una cicatriz que atraviesa ese reticulado de casa. Vamos entonces a plantearnos el problema desde el punto de vista matemático. Tenemos un rectángulo, hay una Diagonal en ese rectángulo, y vamos a llenar ese rectángulo con baldosas. Baldosas todas iguales, baldosas, a ver, baldosas A por B, y vamos a poner N baldosas horizontal, N baldosas en vertical. La pregunta es, la Diagonal, ¿cuántas baldosas atraviesa? Y vamos a llamarlo Delta. Me han dicho 9. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso hay 9, en este caso que hay 7 baldosas horizontal y 3 baldosas en lo vertical. Y en general, ¿cómo es? Este es un caso facilón, porque hay 7 baldosas horizontal y solo una vertical. Pues hay tantas baldosas, hay 7 baldosas. Delta vale 7. Un caso un poquito más complicado. 8 horizontal, 2 vertical. Fíjense que aquí lo importante es este rectángulo chiquitito. El rectángulo grande queda dividido en 4 rectángulos chiquititos. Y el rectángulo chiquitito de la izquierda es igual que el rectángulo chiquitito de la derecha arriba. Si yo sé calcular lo de la izquierda, pues ya sé calcular la derecha. Lo de la izquierda es el ejemplo que vimos antes. 4 por 1, 4. Y aquí es 4 por 1, 4, pues total 8. Compliquemos esto un poco. Hay ya más baldosas. Pero vuelvo a ocurrir lo de antes. La diagonal pasa por este nodo. Hay un nodo por el que pasa la diagonal. Y el rectángulo de aquí debajo es igual que el rectángulo de aquí arriba. O sea que si yo sé contar aquí abajo, ya tengo la solución. Aquí abajo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues 12. ¿De acuerdo? Bueno. Te estoy tapando. Es que me han dicho que no me puedo poner delante. Aquí estoy bien. Bueno. Ay, perdón. Fíjense que en este caso la diagonal pasa por dos nodos. Esto es lo que antes decía, que había como dos cuadrados chiquititos. Ahora lo que hay son tres cuadrados chiquititos. Este de aquí, este de aquí y este de aquí. Entonces, vamos a suponer, como primer paso para razonar, que la diagonal no pasa por ningún nodo. Voy a hacer un razonamiento donde la diagonal no pasa por ningún nodo. ¿Qué quiere decir que pase por un nodo o que no pase por un nodo? Que los tres números, m y n, sean primos entre sí. O sea, voy a suponer que son primos entre sí. Y geométricamente quiere decir, la diagonal no pasa por ningún nodo. Volvamos con este ejemplo. Hay siete baldosas en horizontal y tres baldosas en vertical. Fíjense que la diagonal no pasa por ningún nodo, porque tres y siete son primos entre sí. Algo parecido a lo de Nacho y de Edith. Pero incluso aquí, más todavía, es que son primos absolutos. Y voy a inventarme unos rectángulos nuevos, como si hubiera poco, más rectángulos. Los voy a llamar rectángulos diagonales. Es, por cada saltito A que doy aquí, avanzo V. Quizás aquí se ve mejor. Cada paso hacia la derecha A, avanzo V. Y esos rectangulitos, que llamo rectángulos diagonales, están en la diagonal. Es decir, coincide su diagonal con la diagonal del rectángulo grande. ¿De acuerdo? Y hay, fíjense que hay como dos tipos de rectángulos. Este, que está metido en una baldosa, este está metido en una baldosa. Pero este de aquí, está metido en dos baldosas. No está metido, mentira. Se solapa con dos baldosas. ¿Ven que se solapa con dos baldosas? El siguiente, este de aquí, está metido dentro de una baldosa. Pero el siguiente se solapa con dos baldosas. Y el último, los dos últimos, metidos dentro de una baldosa. Por lo tanto, ¿cuántas baldosas atraviesa la diagonal? Pues tantos como números aquí abajo, como baldosas aquí abajo. Pero hay algunos, como este y como este, que están, se solapan con dos baldosas. Vamos a hacer un razonamiento un poquito más preciso. Si nos fijamos aquí a la izquierda, hay, fíjense que solo hay tres baldosas. Aquí hay lo que podemos llamar un nodo intermedio y otro nodo intermedio. Cada nodo intermedio da lugar a que su baldosa diagonal esté en dos baldosas. Este nodo intermedio da lugar a que la baldosa diagonal esté en dos baldosas. ¿Y cuántos nodos intermedios hay? En este ejemplo hay dos. Pero si aquí hay n baldosas en vertical, estamos de acuerdo que hay n menos un nodos intermedios. Nodos hay, si hay n baldosas, hay n más un nodo. Aquí hay tres baldosas y hay cuatro nodos, ¿no? Pues quito los extremos, n menos uno. ¿Sí? Por lo tanto, ahí está resumido lo que acabo de intentar explicarles. Cada nodo diagonal, cada rectángulo diagonal está incluido en una baldosa. Salvo los n menos uno que tienen un nodo intermedio y que se solapan con dos. Por lo tanto, ¿cuántos rectángulos atraviesa la diagonal? Atraviesa número de baldosas horizontal más número de baldosas vertical menos uno. Y quizás lo más estupendo de este resultado es, el resultado no depende del tamaño de las baldosas. Va igual cuánto vale A y cuánto vale B, eso no importa. Lo que sí importa es cuántas baldosas hay en horizontal y cuántas hay en vertical. Y no importa nada el tamaño del rectángulo tampoco. O sea que la clave es el número de baldosas horizontal y el número de baldosas vertical. Y sale una fórmula facilana, pero este no es el caso general. Acuérdense que este era el caso en el que la diagonal no pasa por ningún nodo. Vamos al caso general. Este es un caso general, ¿no? Este ya lo pusimos antes, pero ahora lo ponemos más resaltado. Hay nueve baldosas horizontal, hay seis baldosas vertical y hay dos nodos intermedios por donde pasa la diagonal. Entonces yo puedo dividir el problema, por decirlo así, en tres cachitos. Este rectángulo de aquí, este rectángulo de aquí y este rectángulo de aquí. En cada uno de esos rectángulos puedo aplicar la fórmula que acabo de demostrar. Es M más M menos 1. ¿Cómo sería esto en general? Pues en general, si llamamos D al máximo común divisor de M y de M, aparecen D pequeñas mallas. En este ejemplo hay tres pequeñas mallas. En cada una de esas mallas, los lados son primos entre sí. No pasa por ningún nodo la diagonal. Volviendo aquí, ¿cuántos en las pequeñas mallas? En las pequeñas mallas, la diagonal pasa por M partido por D más N partido por D menos 1. Y como yo tengo D mayas, tengo D mayas, pues delta, el número de baldosas que atraviesa la diagonal, delta es el máximo común divisor en el partido... ¡Oh! Puedo decir que esa es la fórmula. ¡Puedo decir que esa es la fórmula!